En esta pequeña presentación vamos a intentar explicar en qué consiste la vitrificación de ovocitos y en qué casos estaría indicada su realización. La vitrificación de ovocitos es una técnica por la cual se congelan óvulos para su utilización futura. Numerosas mujeres que desean preservar su fertilidad por distintas causas pueden beneficiarse de la vitrificación de ovocitos. Es aconsejable que todas las mujeres que vayan a someterse a un tratamiento oncológico valoren la posibilidad de realizar una vitrificación de ovocitos previamente, ya que los tratamientos oncológicos pueden dañar el ovario y de este modo causar esterilidad futura. Las mujeres nacen con un número determinado de ovocitos. Con el paso del tiempo va disminuyendo tanto en cantidad como en calidad. Aquellas mujeres que deseen retrasar su maternidad por distintos motivos pueden plantearse esta opción y utilizar sus ovocitos más adelante. En la primera visita se valorará el caso mediante la realización de una historia clínica, una exploración física y la solicitud de las pruebas complementarias. Si todas las pruebas son correctas, se iniciará un tratamiento individualizado para la obtención de los ovocitos. El tratamiento consiste en la administración de una medicación hormonal para la estimulación ovárica y obtener así un número adecuado de ovocitos. El proceso dura entre 12 y 14 días y serán necesarios varios controles ecográficos para monitorizar la respuesta del ovario. En el momento adecuado, los ovocitos serán obtenidos mediante una punción de los ovarios bajo sedación, de modo que la paciente no tenga molestia y pueda ser dada de alta el mismo día. Hay que recordar que el éxito posterior de la técnica dependerá fundamentalmente del número y calidad de los ovocitos. Esto estará determinado por la edad de la paciente, de manera que a menor edad, mayor calidad ovocitaria. Podemos vitrificar ovocitos en cualquier momento, pero es ideal realizarlo a una edad que nos permita obtener buenos resultados posteriores. Nosotros recomendamos realizarlo por debajo de los 36 años, ya que a esta edad la tasa de supervivencia de los ovocitos desvitrificados es cercana al 90%. Una vez obtenemos los ovocitos, serán seleccionados en el laboratorio de reproducción y aquellos ovocitos maduros serán vitrificados. La vitrificación es una técnica en congelación ultra rápida que nos permite conservar los ovocitos maduros en nitrógeno líquido todo el tiempo que sea necesario. ¡Gracias!